Esta tarde fue publicado el decreto ejecutivo en el diario oficial La Gaceta, el cual deja sin efecto la restricción vehicular sanitaria a nivel nacional a partir del 7 de marzo. Con ello quedan derogados los decretos ejecutivos y sus reformas que establecían la restricción vehicular sanitaria en horario nocturno y diurno para mitigar el contagio del COVID-19. También dejarán de funcionar las cartas de excepción que se venían utilizando. Las autoridades de gobierno tomaron la decisión basados en el contexto actual sanitario, el cual presenta una desaceleración de los casos por COVID-19 mientras avanza la vacunación. También hay una disminución gradual de las personas que requieren hospitalización. Por otra parte, el MOP establecerá su propia restricción en el anillo de circunvalación de San José en ciertas horas de la mañana y de la tarde como existía antes de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!